Siempre he planteado que debe de buscarse una conciliación y un diálogo con compromiso, pero no ha sido fácil y no es una parte, son las dos partes, porque no se trata de maniqueísmo, de buenos y malos. Es que son muy perseverantes en sus planteamientos. Nadie quiere ceder, se han hecho propuestas de conciliación y no se avanza. Aquí está, Jesús. Es que hemos buscado la forma y no queremos actuar afectando a nadie. Esto, por ejemplo, que me dices de que tuvo que salirse del país un periodista, es la primera vez que lo escucho. Y la verdad, sí creo que no había necesidad, porque hay libertades plenas y no se persigue a nadie. Y además, si fuese así, que mandaban cartas, como cuando despiden a trabajadores para desinformar sobre la conducta del trabajador, de que son trabajadores muy conflictivos y no se les dé oportunidad de trabajo, se les boletina. Eso es una medida autoritaria. Como es el dominio público, el conflicto en la agencia Notimex, la agencia del Estado Mexicano de Información, pues ya se ha prolongado más de mil días. En un inicio se hicieron las denuncias conducentes por manejos irregulares, por la forma como el sindicato se movía, que controlaba la propia agencia. Pero todas esas investigaciones y denuncias están en la Secretaría de la Función Pública. En el caso de la huelga, que por despidos o por aparentes despidos injustificados, se han hecho propuestas en cuanto a los despidos, a la reinstalación, al acercamiento a las partes, y bueno, pues ha habido, digamos, un punto de no encuentro, de no solución, porque se volvió irreconciliable un par de demandas que se hicieron por ambas partes. Y estamos en eso. Incluso había un litigio sobre la legalidad o no de la huelga. Todo eso está en manos de la Junta de Conciliación. Y pues también hacemos un llamado a que las partes puedan acercar, digamos, y flexibilizar sus posturas de tal manera que se pueda llegar a una solución. En términos del presupuesto, tienen derechos los trabajadores de la agencia a recibir su, aunque no estén trabajando, a recibir su salario. Nosotros estamos, y nosotros estamos abiertos y promoviendo la conciliación, entendiendo las razones del subnotimex. Y también tiene sus razones la directora Sanjuana Martínez. No se ha buscado el cierre de Notimex, si hubiera hecho algo al respecto. El gobierno mexicano no está pensando en hacer el Notimex, sino de resolver de manera dialogada y conciliada este conflicto laboral.